La lectura de la semblanza de la senadora Ana Lilia Rivera, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha sido abogada política y activista en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Actualmente es senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. También ha presidido la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ha sido autora, colaboradora y promotora de diversos ordenamientos normativos nacionales y regionales, acordes con su agenda en favor de los DESCA, destacando como logros la expedición de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo y la publicación por el Parlatino de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Asimismo, en su labor política y social, ha destacado por la lucha en favor de la memoria histórica de los pueblos originarios de México y por la reivindicación de los derechos de las mujeres y hombres de las comunidades indígenas de Tlaxcala y del resto del país. Pues ahora sí le damos los micrófonos, senadora, y agradecemos mucho su presencia en este evento tan importante. Adelante, senadora. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes en este coloquio internacional organizado por la Semarna. A través de su dirección general del sector primario recursos naturales renovables, agradezco a la doctora Adelita San Vicente Tello por su amable invitación y además la saludo con cariño y respeto. En el tiempo que me corresponde, pretendo presentar una mirada panorámica de los principales instrumentos internacionales sobre acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado, identificando el lugar que estos ocupan en nuestro sistema normativo constitucional a fin de identificar su relación con las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos. Finalmente, haré mención de solo algunas de las problemáticas en materia de derechos humanos que actualmente presenta el protocolo de Nagoya ante la ausencia de una normatividad especializada para su implementación. Comienzo. Como bien ha señalado la Semarnat, México es uno de los cinco países del mundo llamados megadiversos, existiendo una indisoluble relación entre la diversidad biológica y la riqueza cultural de los pueblos originales, que ha dado lugar a que en los últimos años se acuñara el término de diversidad biocultural, pues la biodiversidad se crea y se recrea en una relación profunda de las comunidades indígenas y agrarias sobre los elementos de la naturaleza mediante un conjunto de creencias y prácticas, así como sistemas de conocimiento que se reflejan en el proceso de domesticación de especies. Basta con señalar que de acuerdo con la Semarnat, en el mundo hay por lo menos 118 especies de plantas económicamente importantes que fueron total o parcialmente domesticadas por los agricultores mesoamericanos, lo que convierte a nuestra región en uno de los principales centros mundiales de domesticación de plantas. Asimismo, de acuerdo con la Conavio, el 15.4% de las especies que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en Mesoamérica. Pese a que la biodiversidad cultural es el resultado de procesos y relaciones que surgen desde lo más local de nuestra nación, el principal marco de regulación en la materia es de fuente internacional, siendo el principal instrumento el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 1992 en Río de Janeiro, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Este es el primer marco legal internacional que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica, es decir, todas las formas de vida que hay en la tierra, incluidos ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y diversidad genética. Su creación obedece, entre otras cosas, a la relevancia de la biodiversidad y en particular de los recursos genéticos que ha crecido desde el siglo pasado a la par de los avances de la biología molecular, con la investigación sobre genética y el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética, así como a la actual dependencia del acceso a estos recursos que tienen importantes sectores de la industria transnacional como el farmacéutico, el biotecnológico, el de semillas, de suplementos botánicos, la industria alimentaria y de bebidas, así como el de cuidado personal y cosmético. Del convenio se desprenden dos protocolos. Uno, por parte del protocolo de Cartagena que entró en vigor en 2003, siendo ratificado por nuestro país desde entonces, su principal función es la regulación de los movimientos transfronterizos de los organismos vivos modificados. Por otro lado, está el protocolo de Nagoya, que entró en vigor en 2014, teniendo a México como primer país megadiverso en suscribirlo y ratificarlo. Este protocolo tiene como objetivo principal regular el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, sobre la base del consentimiento y los términos mutuamente acordados con quienes tienen derechos sobre tales recursos, siendo estos generalmente los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, para entender cómo es que estos tratados descienden al plano jurídico nacional, es indispensable tomar en consideración que el México opera un modelo de Estado constitucional de derecho, el cual se adoptó formalmente a través de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011, por virtud de las cuales se modificó la forma de concebir a los derechos humanos en el sistema y se establecieron de manera explícita nuevos métodos para su interpretación y aplicación a través de la imposición de ciertos deberes genéticos y específicos a cargo de todas las autoridades del país. Así, para cuando el protocolo de Nagoya entró en vigor en nuestro país, la Constitución ya establecía en los párrafos primero, segundo y tercero de su primer artículo que el Estado tiene la inexcusable obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que han sido reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo anterior es lo que doctrinalmente se conoce como parámetro de control de regularidad constitucional que podemos definir, siguiendo a César Astudillo, como la unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales de puente constitucional e internacional, reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo y como consecuencia compartir el mismo valor constitucional sin que ninguno de ellos tenga una preeminencia formal sobre los otros. Asimismo, el citado artículo primero constitucional establece una directriz de interpretación a cargo de todas las autoridades según la cual las normas relativas a los derechos humanos sean de fuente nacional o internacional deben ser interpretadas favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas. A esto se le conoce como principio pro persona. Finalmente, y de manera muy importante para los efectos de esta presentación, nuestro artículo primero constitucional reconoce expresamente el carácter interdependiente de los derechos humanos, es decir, la característica según la cual la satisfacción o afectación de ciertos derechos incide también a la de todos aquellos con los que guarda conexividad. Así que tanto el convenio de biodiversidad biológica como sus dos protocolos derivados en lo que respecta a la protección de los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, todos los derechos humanos vinculados con la biodiversidad cultural cuentan en nuestro sistema jurídico con un rango de normas supremas a las cuales se deben de supeditar todas las autoridades del Estado. Ahora bien, retomando el punto de la interdependencia de los derechos humanos, el convenio no sólo expresa el valor que ostenta la diversidad biológica y sus componentes de forma autónoma, sino que destaca su directa relación con aspectos ecológico, genético, social, económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético, lo cual expresa claramente su incidencia en la satisfacción o afectación de diversos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que reconoce nuestro sistema jurídico. Pero para que dicho universo de derechos tenga efectividad no basta su reconocimiento formal, sino que deben estar correlacionados a un conjunto de obligaciones por parte del Estado relativas a la utilización adecuada de los recursos biológicos y genéticos. Al respecto, tan sólo del contenido de los artículos 11 al 21 del convenio, se desprenden las obligaciones que se muestran en la pantalla. Pese a la existencia del marco jurídico convencional referido y pese al reconocimiento que nuestra Constitución da a los tratados internacionales, reforzando la obligación del Estado para adecuar su derecho interno, a fin de hacerlo compatible con el convenio y sus protocolos, lamentablemente, a casi siete años de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de Nagoya, aún no contamos con una legislación nacional especializada en la materia ni con la capacidad institucional para su adecuada implementación. Esto se ha visto traducido en una severa deficiencia para establecer medidas jurídicas y técnicas apropiadas para salvaguardar los derechos de los usuarios y proveedores de los recursos genéticos y el conocimiento asociado, particularmente el de los pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior ha dado lugar a que en los últimos años se hayan otorgado, casuísticamente, ocho permisos de acceso a recursos genéticos y al conocimiento asociado, en cumplimiento con el protocolo de Nagoya, pero sin un marco jurídico nacional que asegure su adecuada implementación. Entre ellos, destaca el caso del certificado otorgado a una empresa estadounidense durante 2016 para tener acceso a los recursos biológicos del maíz o lotón de la comunidad Miche de Totontepec, Oaxaca. A pesar de que este caso se presentó en la cumbre de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrada en diciembre de 2016, en realidad, más que ser un logro del convenio, la expedición de este tipo de certificados en un contexto de incertidumbre jurídica abre las puertas a diversas interrogantes sobre su verdadera eficacia en cuanto a si realmente las comunidades indígenas se benefician de manera justa ante la comercialización de sus conocimientos tradicionales por parte de empresas transnacionales. En efecto, tanto expertos como las propias comunidades indígenas involucradas en el caso del maíz o lotón han denunciado graves deficiencias del protocolo de Nagoya, como la ausencia de mecanismos que garanticen una justa retribución a largo plazo para las comunidades en proporción con la expectativa de incremento exponencial de los beneficios económicos que el acceso a sus recursos genéticos generaría a las empresas transnacionales o la ausencia de transparencia y de mecanismos efectivos de participación para las comunidades en las negociaciones en torno a la obtención de los certificados, así como la ausencia de previsiones para respetar el derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Otro problema relevante que plantea la aplicación del protocolo directamente relacionado con los derechos vinculados a la diversidad biocultural es que si partimos de que las variedades genéticas derivadas de semillas nativas como la del maíz son un patrimonio y herencia común de cultura y de la agricultura tradicional, entonces, ¿cómo es posible otorgar de manera justa una retribución a solo ciertas comunidades en específico? Dejando fuera a muchas otras que posiblemente son también herederas y poseedoras de los mismos conocimientos asociados, investigaciones demuestran que la incertidumbre ante estas interrogantes han generado el temor de las comunidades de Oaxaca de que el protocolo de Nagoya no sea una medida eficaz para impedir que sus semillas sean objeto de protección y que por el contrario puedan dar lugar a su privatización. Asimismo, investigadores como Jack Kloppenburg, perdón, de la Universidad de Wisconsin han afirmado que sin una actividad proactiva por parte del Estado en la que se tutelen adecuadamente los derechos de las comunidades, el protocolo de Nagoya podría fungir como un medio para legitimar la biopiratería. No obstante, es importante destacar que a partir de la entrada del actual gobierno federal se ha impulsado de forma importante el trabajo de un grupo de trabajo intersecretarial construido y constituido en años anteriores por 22 dependencias de gobierno a fin de desarrollar los mecanismos jurídicos e institucionales necesarios para implementar el protocolo. La continuidad de los trabajos de este grupo, de forma coordinada con el trabajo del Poder Legislativo Federal, es indispensable para que nuestro país desarrolle las herramientas idóneas para garantizar la implementación del protocolo desde un verdadero enfoque de derechos en donde se brinden las garantías necesarias para el respeto y la protección de toda la población vinculada a la diversidad biocultural. El objetivo es todo un reto, mas no es algo inalcanzable. Ya existen algunos ejemplos en el derecho comparado que dan luz para la solución de algunas de las problemáticas que aquí se han planteado. Por mencionar un caso, desde principios de la década de los 2000, países como Sudáfrica han encontrado soluciones efectivas para compensar a múltiples comunidades por el otorgamiento de acceso a un recurso geográficamente disperso como es la planta Odia. Tradicionalmente utilizada en los pueblos bosquimanos, logrando que los beneficios obtenidos sean colectivos, en lugar de exclusivos de comunidades individuales partiendo de la consideración de que el recurso no es propiedad de una sola comunidad, sino un bien común y difuso. Por todo lo anterior, cierro mi intervención reconociendo el trabajo que actualmente impulsa la Semarnat a través de su dirección general del sector primario y recursos naturales renovables, expresando todo mi apoyo y solidaridad desde el ámbito legislativo para contribuir en el objetivo de contar con una normatividad nacional especializada que sea capaz de encauzar la implementación del protocolo de Nagoya en favor de nuestra diversidad biocultural y en favor de los derechos de las comunidades a las que les debemos nuestro patrimonio cultural y alimentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora Analilia. Gracias por estos elementos esenciales de análisis y de discusión en este evento. Gracias.